Sos un lector exigente y el nuevo diario publica las noticias con la calidad que mereces. Suscríbete y accede a nuestro contenido premium. Según el grupo interdisciplinario de expertos independientes, al menos 19 personas perdieron la vida el pasado 30 de mayo de 2018, cuando marchaban en apoyo a las madres de los fallecidos durante las protestas antigubernamentales y decenas resultaron heridos. Hasta hoy los familiares afectados denuncian que los crímenes continúan en la impunidad. Guillermina Mercedes Zapata, de 66 años, llegó a la rotonda Jean Paul Jenny, junto a sus jefes y compañeros de trabajo. Su hijo Francisco Reyes falleció al recibir un impacto de bala AK-47 en la cabeza. Yo estaba en la rotonda de Metro Centro cuando yo miré que toda la gente venía corriendo porque estaban disparando y disparando, sin saber que en esos segundos mi hijo estaba muerto. Pero yo en ese medio yo llamo al convencional de la casa y me levanta el tercero de mis hijos varones atacado en llanto. Y luego, ¿qué te pasa? Luego, ¿por qué llorás? Entonces él me dice, mamá, me dice, acaban de llamarte bautista, me dice que Javier está muerto. Mi hijo, lo único que andaba era esta bandera, que me la entregaron. Manchada de sangre, donde el joven lo levantó, un joven llamado Colocho, el héroe, me entregó la bandera el día de la sangre de Cristo. Maritza Rueda Saenz, abuela materna de Jesner Rivas, el adolescente de 16 años que falleció al recibir un disparo en el pecho el pasado 22 de abril, aún tiene presente la desesperación que sintió al escuchar los disparos esa tarde del 30 de mayo. Él era un chavalí, era un chavalí, 16 años también. Sí, pero era chiquito ahí, era chiquito y ahí sus trompos, sus bolas, sus tiradoras. ¿Qué fue lo que le dijeron? Que lo hayan herido. ¿Quién? Los policías. Y hay testigos que la policía fue y a la oréga, que lo sacamos del hospital. Dijeron que ella ha sido cuchillada. Y eso es mentira porque era herida de barro, herida de barro. ¿Ustedes participaron en la marcha de las madres? Sí, a la hora de la balacera que nos agarró. ¿Nos puede relatar lo que vivió? ¿Cómo se sabía? Yo iba en la camioneta con la mamá de Gaona y una señora. Y en eso, nosotros estamos en el portón y la balacera que se oía, porque como era bastante gente, entonces me metí yo a la UCA, que yo no podíamos salir porque toda la gente ya salió. Yo miraba detrás de la UCA que iban camionetas con los heridos. Y como estos andaban ahí, entonces yo corría a ver quiénes eran los que iban heridos. Y me agarraban, me agarraban. Y yo como loca pegaba a carrera todos los carros que iban heridos, me vinieron a dejar ya como a las 9, 10 de la noche. Asimismo quedó marcada la vida de Yadira del Socorro Córdoba, al enterarse que su hijo, Orlando Aguirre Córdoba, de tan solo 15 años, recibió un disparo en el abdomen. Porque yo recuerdo las palabras, y ahora que se acerca el 30 de mayo, esas palabras resuenan en mi mente y en el corazón. Que él me decía, pobrecita mamá, esas madres que hoy 30 de mayo no tienen asumidos, ¿qué van a celebrar? Dice, qué alegría tienen esas madres. Nada, mamá. Vamos, me dice, vamos a acompañarlas a la marcha. Yo le dije que sí, pero como mi trabajo es de lavar, yo me fui a lavar y vine rendida, cansada. Se despidió de mí, diciéndome, dale pues, viejita, y vengo, me dice. Es bueno, es su última palabra que escuché. Y bueno, primera balacera que me dijo cuando... En la primera, porque al ratito a mí me llaman y me dicen, una hermana de la iglesia, hermana Yadira me dice, y dieron a un flambito. Él iba consciente al hospital, él iba hablando. Lo único que él decía era que cuando lo agarraban, que no me pete duro ahí porque me duele, que se lo asesinen a uno. Es duro, es duro porque uno no está preparado. Lo vi, lo tenía acostado con una gran herida, de aquí hasta abajo. Venía sus ojos abiertos. Que me dio, yo le cerraba sus ojos. Y es un momento muy duro ir a ver a mí de una forma. Así es de que para mí y para todas las madres de AMA, que así es miembro de AMA, no tenemos celebración del Día de las Madres, no hay. Y el momento de Dios, Dios va a poner la justicia divina, porque, ¿sabes por qué le digo yo? Que va a poner la justicia divina y terrenal también. Porque nada perdura para siempre. La crisis en Nicaragua ha dejado más de 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Organismos nacionales contabilizan más de 500 las víctimas mortales. Y el gobierno solo reconoce a 200.